Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes y que grato encontrarnos por supuesto en esta oportunidad con dos grandes talentos de nuestra música vallenata, con Jimmy Zambrano y Feyo Zabaleta que ahorita hacen la dupla vallenata y por supuesto que están lanzando trabajo musical, ellos nos están contando a continuación de que se trata, que tal Jimmy, un saludo bien especial para ustedes, hombre un cordial saludo a todos los que nos ven a través de las cámaras de televisión de tu programa y feliz de estar al lado de Feyo Zabaleta estrenando nueva unión, estrenando nueva canción y bueno llevando música que es lo que sabemos hacer, perfecto, mi querido Feyo bienvenido al canal de OZ Producciones, que gusto saludarlo, compadre muchísimas gracias de verdad feliz de estar aquí con OZ, con todos tus televidentes y bueno aquí estrenando no solamente la unión con el maestro Jimmy Zambrano sino también cuando llega el viernes nuestra más reciente canción, perfecto, ah cuando llega el viernes así llama, como dice esa canción, ahí vive todo el tiempo diciéndome que me ama, pero llega el viernes y la cosa cambia, excelente, ya está rankeada seguramente en muchas emisoras, en la costa norte, en la ciudad de Bogotá, ya penetrándose fuertemente esta canción, Sí, claro que sí, apenas tiene un mes, está nuevecita, pero bueno ya en la costa atlántica hemos hecho un recorrido gigante y bueno ya pues también a vísperas de meternos acá en el interior. Excelente, Jimmy, ¿cómo se da la unión precisamente con Feyo Zabaleta? ¿desde cuánto se conocen? Bueno, yo conozco a Feyo hace mucho tiempo, él en una gira que nosotros tuvimos en Los Ángeles, California, nos entregó una canción hace aproximadamente ocho años, que le grabamos una canción que se llama Pegadito a tu Ventana, que es un merengue con Jorgito Celedón y bueno desde ahí lo conozco, seguía su carrera y se dio la oportunidad, porque yo también venía pensando en hacer un vallenato un poco más con línea, línea más vallenata, más autóctona, un poco menos romántico, aunque sin dejar el romantismo de lado, pero se dio la oportunidad y hablamos y cuadramos, entonces ya tenemos aproximadamente unos seis, siete meses de estar juntos y de estar haciendo show, de ir por toda Colombia dando a conocer nuestra unión y repartiendo música. Excelente, ¿esta canción hace parte de un trabajo completo discográfico? Ese sillo es el punta de lanza de nuestro primer álbum que va a salir en el 2018. Muy bien, excelente, y bueno, ¿y cómo lo van a titular? ¿Ya le tiene nombre? No tenemos aún el nombre, pero probablemente, no sé, Zabaleta, Zambrano, o Dinastía, o Mastría, en fin, ahí estamos analizando esa parte, pero seguramente va a salir algo bueno. Muy bien, Feyo, ¿qué trabajo musicales ha hecho antes de la unión con Jimmy Zambrano? ¿Con quiénes ha trabajado? Bueno, hice varios singles, hay un single que se llama Farandulera, que me gustó muchísimo, en la parte de Vallenata, por Amarte, y el CD, pues, junto a mi compañero, mi ex compañero Carlos Carlos, titulado Pisando Fuerte, del cual se desprendieron canciones como Llegó la Hora, como Indiferente, al lado de Peter Manjarres, y la canción Diferente, una canción de mi autoría romántica que gustó mucho en toda Colombia. ¿Hay parentesco en el apellido Zabaleta con los grandes allá de La Guajira? Claro que sí, hijo de Beto Zabaleta, orgullosamente, molinero de alma y de corazón también. Me saluda su señor padre, un gran talento de la vocalización del Vallenato, uno de los grandes triunfadores. Totalmente, totalmente, y bueno, en el cariño y en el corazón de la gente, que es lo más importante durante más de 40 años. Perfecto, ¿su admiración por su papá desde chico, quizás? Totalmente, sí, pues, más que todo, esa admiración personal, ese cariño, ese cariño humano, el cual siempre nos inculcó de que el artista es de las tarimas y fuera es la persona, es la gente, es el que comparte con su familia, con sus amigos, entonces tengo, más que el artista, tengo ese recuerdo de él siempre, de la persona humilde, de la persona amiga y de la persona querendona con su gente. Perfecto, ¿y proyecta la voz así como la de su papá o tiene un estilo totalmente diferente? Bueno, eso que lo decida la gente. Excelente. Jimmy, ¿cuántos trabajos ya musicales en su haber, una trayectoria quizás más de 12, 15 años? Sí, efectivamente, con Los Diablitos tuve la oportunidad de estar 6 años, con él hice coproducciones, sacamos, bueno, hicimos la producción de varios artistas como Adriana Lucía, como José Luis Carrascal, la, no me acuerdo, las sirenas del vallenato, en fin, hicimos muchos artistas, luego, ah, Los Emigrantes, Los Emigrantes, que hice un álbum con Aníbal Caicedo, donde se desprendió una canción a nivel nacional llamada No Podrán, No Debemos Terminar, y luego con Los Diablitos grabé 6 álbums, pero como tecladista y participando como arreglista. Luego viene en el 2000 el primer trabajo dicográfico con Jorge Celedón hasta el 2013, fueron 8 álbums y 2 álbums especiales llamados Celedón Sin Frontera. Perfecto, tuvimos la oportunidad de saludar a Jorge Celedón en días anteriores, y si se refiere muy bien, por supuesto a Jimmy Zambrano, porque trabajaron muchos años juntos, ¿qué países alcanzaron a visitar? Muchos, muchos, Europa, Estados Unidos, por Sudamérica, Asia, fuimos a China también, en una exposición de muchos países del mundo para llevar sus productos allá, se llamaba Expo Shanghai, y tuvimos la oportunidad ahí de poner a bailar a los chinos vallenatos. ¡Excelente! Fello, ¿usted lee solamente el canto o también compone, hace sus letras? Sí, también, desde hace muchos años, desde muy pequeño, desde los 5 años, compuse mi primera canción, es algo que te va apasionando, que se te va metiendo al corazón, me han grabado artistas como Thalía, como Martín Elías, pues en su último CD, me dejó una canción que se llama Labios Negros, también me grabó El Pase del Tumbado, Felipe Peláez, también me grabó Jorgito, Alaba de Jimmy, la canción que, de la cual habló anteriormente, el Grupo Cabras, Peter Manjarrés, el Mono Zabaleta, y bueno, hay otras sorpresitas que vienen más adelante, Dios mediante. Claro que sí, y ha tenido oportunidad de presentarse en el Festival de la Leyenda Vallenata, que es conocido internacionalmente. Totalmente, el festival es una insignia para nosotros los vallenatos, y es de las épocas más lindas del año, porque es como el festejo, esos días de festejo y de celebración a nuestra música. Claro que sí, ¿siguen igual de celosos los valdepurenses de su música vallenata tradicional, o ya aceptan los ritmos que se le penetran en la juventud? Bueno, el festival como tal es precisamente para preservar esa cultura vallenata, no solamente, sino todo lo que concierne al vallenato, a su gente, su cultura. Obviamente la música no puede ser la excepción, y pienso que el vallenato es purista, hay muchos puristas, y ellos defienden su música vallenata. Eso está bien, porque preserva el folclor, y hay que hacer música vallenata en alto, con la frente en alto, y llevarla a nivel nacional tal y cual como es. Yo pienso que los que hacen fusión buscan el facilismo. Hacer música tradicional y música autóctona es lo más difícil, y conservar y permanecer en ello es muy difícil. Entonces yo pienso que el que hace vallenato vallenato es de admirar, de respetar, y bueno, no, pa'lante. Nosotros llevando en alto la música vallenata como siempre, y haciendo lo que sabemos hacer, y ese talento que Dios nos dio, y que precisamente fue en ese ambiente de música vallenata. Claro que sí. Bueno, vendrá en este nuevo trabajo discográfico, que será lanzado el próximo año 2018, los cuatro aires de nuestro folclor. Bueno, en el próximo álbum viene vallenato, pero estamos estudiando la posibilidad que en próximos y futuros trabajos vengan incluidos Puyas, vengan incluidos Merengue, vengan incluidos Son, porque de eso se trata, digamos, fue una fórmula que funcionó muy bien con Jorge Celedón, y por qué no podría funcionar con Feo Zabaleta, que también tiene esa línea vallenata, esa línea pura del folclor vallenato. Claro que sí. Yo sé que los seguidores del buen vallenato necesitan y aspiran, por supuesto, que sus intérpretes interpreten los cuatro aires del vallenato. ¿En cuál se siente mejor? Yo pienso que en todas, yo pienso que después de que una canción te llegue al corazón, que la sientas, que te llegue al sentimiento, que te hierva la sangre cuando la escuches, puede ser el ritmo que sea, puede ser Merengue, un buen Merengue. El Merengue, la distinción que le siento es que es un ritmo muy bailable, y un ritmo, por lo menos, que en las notas del maestro Jimmy Zambrano se siente excelente, pero no por eso puede uno tampoco grabar el primer Merengue que le llegue, tiene que ser un Merengue que uno sienta y que uno sienta al mismo nivel de los paseos o de las otras canciones que tiene dentro del CD. Por ahí nos mandaron Merengue, vamos a estudiarlo, a ver qué pasa, el son también tiene mucho sentimiento, así que yo creo que independientemente del aire que sea, es primeramente de sentirlo en el corazón porque eso es lo que le vas a transmitir al público. Claro que sí, suele cantar las canciones de su papá en tarima, al lado de Jimmy Zambrano, para darle precisamente ese estatus a su papá, lo que se merece, ese gran reconocimiento, y qué canción es la que más le gusta de él. Bueno, sí, llevando siempre la bandera a Zabaleta, al igual que esas canciones también que grabó Jimmy, que hizo Grandes al lado de Jorge Celedón, hacemos un show muy variado, con canciones también de mi autoría, y bueno, y de las canciones de mi papá, difícil la pregunta, pero bueno, hay dos canciones, las canciones de Rafa Manjarrés, me identifico muchísimo con ellas, mi media naranja, de Romualdo Brito cuando la vi, de Roberto Calderón, gitana, son muchas las canciones, pero una en especial que yo sienta que me hierva la sangre y me transporto es con desenlace, una de Rafa Manjarrés. Excelente, y a Jimmy Zambrano, ¿cuál es la canción vallenata que más le gusta? Una, dos, tres canciones, porque seguramente tendrá muchos dentro del gusto personal, pero esas que le estremecen el corazón cuando está en casa, relajado, y que le gusta escuchar el buen vallenato, como precisamente a usted le gusta. Bueno, no te voy a hablar de una canción específica, te voy a hablar de una época específica, la época de los años 80, por ejemplo, las canciones que cantaba el maestro Ñate con Juancho Roy, Diomedes, la época de Diomedes con Juancho, de Rafa con Irra, esa época me gusta mucho, y casi todas las canciones me fascinan de ellos. Excelente, Feyo, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones, le deseamos muchos éxitos al lado de Jimmy Zambrano, que no solamente es colombiano, con un gran talento en el acordeón, sino que es un gran ser humano, y que ha llevado en alto el nombre de Colombia a nivel internacional. Muchos éxitos, que Dios la bendiga. Compadre, muchísimas gracias a ti, a todos los televidentes, a Dios primeramente por permitirnos todas estas oportunidades, y bueno, esperen un CD cargado de amor, de pasión, y que bueno, que esperamos, esperamos romper barreras, y que sea del gusto de todos los amantes del buen vallenato. Así es. Jimmy, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones, la gente, en cualquier parte del mundo, porque nuestro canal lo ven, en cualquier parte del globo terráqueo, reconoce su labor artística, su reconocimiento en la ejecución del acordeón, y muchas gracias, y le deseamos muchos éxitos. Hombre, a todos los televidentes de OZ Producciones, muchas gracias, de verdad, muy contentos, de poder saludarlos, de poder, bueno, de que sepan, de Feo Zabaleta, Jimmy Zambrano, un poco, nos pueden conseguir ahí, en las redes sociales, en YouTube, la canción, cuando llegue el viernes, que es la punta de lanza, de nuestro próximo álbum, es el sencillo, que es de la autoridad de Feo Zabaleta, se la pueden conseguir también, en YouTube, Feo Zabaleta TV, y no, para nada, que la disfruten, y que Dios me los bendiga. Así es, muchas gracias a todos ustedes, por estar siempre, en la sintonía del canal de OZ Producciones, en cualquier parte del mundo, no olvide suscribirse aquí, a nuestro canal, en el botón rojo, con gusto y cariño, en esta oportunidad, con Feo Zabaleta, al lado de Jimmy Zambrano, una dupla, que tendrá muchos éxitos, y muchos premios, para Colombia, y por supuesto, para ellos, y para nuestro folclor vallenato, hasta la próxima, y se despiden, interpretando, la canción, que están lanzando, por estos días. Ahí vive todo el tiempo, diciéndome que me ama, pero llega el viernes, y la cosa cambia, que porque compongo, y canto en cada madrugada, cree que tengo otra, y el celo la mata, pero se equivoca, sin ella soy nada. Feo Zabaleta, y Jimmy Zambrano, en OZ Producciones, con gusto y cariño, o Tony El Zapato Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!